Hoy vemos cuáles son las ventajas competitivas, las comparativas, las diferenciales. ¿Qué diferencia tienen entre ellas? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 846. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de negocios, hablar de negocios en medios digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este propósito. Bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 20 de diciembre del 2021. Ya mismo se acaba el año, Dios, es una locura. Este año ha sido maravilloso, lleno de desafíos, de retos, de cosas interesantes. Y bueno, arrancamos, ya saben, en nuestro segmento de negocios B2B, oportunidades de negocios de B2B. Vamos a hablar sobre esto de las ventajas competitivas, comparativas y diferenciales. Y esto va de la mano a los elementos de la ventaja competitiva que ya habíamos hablado el anterior lunes. Esto todo dentro del marco de implementar una estrategia de negocios, así que ponerse pilas. Pero antes de esto, atención, atención a todos aquellos empresarios que tienen productos de alto valor, high ticket, es decir, productos sobre los 1.500 dólares. Si quieren mejorar su tasa de cierre de ventas y sobre todo sin incrementar costos para tu empresa, pues te recomendamos nuestra solución K-Closers. Estoy muy contenta con esto. Lo estamos sacando de manera calientita y es justo por el proceso, esta mentoría que hemos hecho junto con el equipo, donde puedes alcanzar el forecast de tu venta, mejorar ese embudo, esa tasa de cierre. Y sobre todo que tú pagas en base a resultados. Nada de incrementar costos fijos, sino que en base a los resultados, pues nosotros facturamos esta cierre. Así que atención, atención, les dejo el enlace y es katiaman.com slash guión K, guión medio Closers. Sí, ahí les dejo en las notas del programa. O poner Katiaman Closers y ahí se va a redireccionar. Sí, listo. Bueno, vamos a volver con el tema de hoy. Así que, bueno, vamos a ver qué es la ventaja competitiva. Este concepto se refiere a todos los elementos, digamos, características que hacen destacar a nuestra empresa. Sobre todo están basados en la forma en lo que vendemos, cómo vendemos y no en el producto o en el servicio como tal. Obviamente que aporte valor ante el mercado. El mercado tiene que percibir ese valor. Y vamos a poner un ejemplo. Tenemos por un lado, vender una mentoría por un funnel de LinkedIn, ¿sí? Que vender esa misma mentoría a través de un funnel de publicidad por Facebook, ¿sí? Dependerá mucho, pero en nuestro caso, por ejemplo, es una ventaja competitiva hacerlo por el funnel de LinkedIn. ¿Por qué? Porque es más versátil, porque está en nuestro público objetivo B2B, están ahí, están en LinkedIn. Así que nos ahorramos más tiempo, más dinero y conseguimos de manera efectiva. Llegamos al público objetivo que queremos. Entonces, en nuestro caso, implementar ante otra empresa estas mentorías o vender alguna de nuestras mentorías por un funnel de LinkedIn es una ventaja competitiva que muchas otras empresas no lo tienen. Bien, vamos con la ventaja comparativa. ¿Qué es? En cambio, es aquel día que se establece en base al ahorro de recursos de nuestra empresa, ¿no es cierto? En base a ese, directamente al comportamiento de nuestro producto, ya sea en la producción o en la elaboración de este producto. Y cuanto menos recursos necesitemos para lanzar este producto o servicio, pues mayor será nuestra ventaja comparativa. Por eso la importancia de enfocarse en productos de alta rentabilidad. Digamos que, que venría a ser así, ¿no? Aquellos que tengan mayor rentabilidad. Puede ser en base, si estamos hablando de productos, también el menor coste de fabricación, de distribución, en fin. O en nuestro caso, y voy a poner un ejemplo, un ejemplo de una ventaja comparativa. Nosotros podemos lanzar mentorías grupales, es decir, que vienen varios profesionales a la misma mentoría o mentorías uno a uno, siendo más competitiva para nosotros la mentoría grupal, porque ahorramos tiempo. Es decir, bajo un mismo 10 semanas, que es la que dura nuestra formación, consolidamos a un grupo de, por eso estamos por lanzar la primera edición de Leads for Sales, que va a estar en enero, finales de enero, principios de febrero del 2022. Y esta va a ser grupal. Entonces, no va a ser lo mismo pasar 10 semanas con un conjunto de empresas o 10 semanas con una empresa, o al menos si es una a uno, ¿sí? Ahí está una ventaja comparativa. Otra, ventaja diferencial. Se refiere igual a qué es lo que me hace, pero único en el mercado, que es diferente a mí. De hecho, aquí me viene a la mente, nosotros habíamos hecho una mentoría con alguien que maneja el tema de la voz, y decía que, claro, ahora las empresas buscan tener ese diferenciador como personas, que normalmente las marcas no lo pueden hacer, pero que una marca personal es muchísimo más fácil, y una de ellas es tu voz. Tu voz es algo único, ¿sí? Y eso, pues, de pronto sería un factor diferencial dentro de otras marcas, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo, porque justamente estamos hablando de esa personalidad de marca, ¿no? Entonces, una empresa puede vender formación, y perdón que ponga de mi ejemplo, pero en base a sí aterrizamos también los conceptos, ¿no? Una empresa puede vender formación sobre embudos de LinkedIn, pero otra también puede vender formación de LinkedIn más el cierre de la venta, que es lo que nos estamos especializando nosotros, ¿no? Entonces, aquí la segunda es una opción de mayor ventaja diferencial, porque aportamos más valor al empresario, en nuestro caso, ¿sí? No solo damos la formación de mentorías en LinkedIn, sino que al final de ayudarte a conseguir ese embudo, pues tú puedes cerrar la venta, que es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Entonces, clave, la identificación de estos tres tipos de ventajas en tu empresa ayudará a desarrollar una estructura más sólida para tus negocios, a marcar la pauta de cómo implementas tu estrategia de cliductos y te haces visto en tu nicho de mercado, ¿sí? Así que, pues bueno, con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado. Recordar que el día de mañana tenemos una valiosísima entrevista a Miguel Ángel Ruiz, de amigo del podcast, quien nos comenta cómo entender las asociaciones subconscientes. Es maravilloso, son unos temas realmente relevantes que sí o sí te ayudan a tomar sentido y sobre todo a tomar acción para tu negocio. Así que, pues bueno, nos vemos. Ya saben, si este contenido es de utilidad, por favor, compartirlo a aquel profesional, a aquella empresa, a tu jefe, si es que es el caso, para que escuche este contenido de alto valor. Y, pues, con eso recomiendas más, difundes la palabra y hacemos que este ecosistema empresarial siga creciendo. Así que, pues, nos vemos y nos escuchamos. Nos vemos mañana con la entrevista. No se lo pierdan. Chau, chau.